Fue entretenido porque estuvimos por varias partes que yo no conocía y que hicimos actividades relacionadas con el tema y me hizo divertido. Invito a la gente para que se entretengan las vacaciones y que no estén aburridos. Y es muy entretenido. Bueno, la experiencia fue algo bonito, conocimos hartas personas, conocimos a personas que nos pueden ayudar a nuestro futuro, a los profesores que están de la UMAG, a las personas que son del mismo campamento de Explora. También nos ayudaron un montón en todas las cosas que hicimos, los circuitos domiciliarios que hicimos. Y a todos les dejo una invitación para que vengan, es una buena experiencia. Y con mi grupo hemos conocido muchas cosas sobre, por ejemplo, las rocas y cosas de la tierra. Y ha sido una experiencia muy bonita e invito a todos que se unan a geología porque es una experiencia muy agradable que no todos los días se vive. Este fue mi segundo año y aprendí muchas cosas nuevas. Y este año tuvimos un acuario donde teníamos muchos peces que eran vivos. Y aparte de peces teníamos centollas, arañas de mar y cangrejos. Las algas parecen que no hacen nada, pero en verdad sirven para muchas cosas. Para hacer telas, para hacer comida, para hacer, a ver, cosas para el aseo personal. Ellos son solo algunos de los 367 escolares que aprovecharon sus primeros días de vacaciones de verano para aprender entretenidos en el Campamento Científico Escolar 2012, organizado por Explora y la Universidad de Magallanes. La jornada final estuvo marcada por una cicletada por la avenida Costanera que fue del centro de Punta Arenas hasta el campus norte de la UMAG. Hubo 12 experiencias científicas que pudieron elegir los chicos, como Echando Raíces, La Química de los Colores y Robótica, todas a cargo de profesionales de las respectivas áreas, académicos o estudiantes avanzados. Cuando se habla de mejorar la calidad de la educación, este tipo de talleres es relevante y en particular ojalá participaran más profesores también. Gratamente impresionada y encantada con la participación masiva de niños y de niñas de diversos establecimientos, de diversas edades, la participación, el entusiasmo con el que cada día ellos enfrentaban todas las actividades que nosotros los profesores les señalamos dentro de los talleres. Lo que es biodiversidad, lo que es hábitat, ecosistema, vimos las técnicas de responsabilidad, de planificación dentro de las áreas silvestres. En definitiva para mí fue una gran experiencia y espero que ojalá que los jóvenes que recibieron esta formación, cada uno se lleve una semilla y puedan ser el día de mañana profesionales y grandes personas. Es que no hace falta que las cosas sean entretenidas para que los niños se interesen. Las cosas de la ciencia en sí son interesantes. Y si uno las presenta correctamente, despierta interés a cualquier edad. Y eso realmente lo podemos ver ahora. Otro elemento interesante e importante es la unión de grupos sociales que normalmente no se encontrarían, niños de colegios privados, con niños de colegios públicos. Hago una invitación extensiva a todas las personas, a todos aquellos niños que se quedaron estas vacaciones en sus casas, durmiendo, calientitos, y que vengan el próximo año, que la verdad no se van a arrepentir. Existen muchas instancias donde los niños salen a terrenos muy entretenidas, ya que el ámbito, la interacción social que se da aquí, no la van a obtener en la casita, ni en la cama, ni nada. Así es que bienvenidos para el próximo año a todos aquellos niños que se quieran integrar. La gran experiencia duró una semana y tuvo teoría, sesiones de laboratorio y actividades al aire libre, con visitas a parques nacionales y reservas forestales. Y todos los involucrados quedaron tan entusiasmados que esperan con ansias el verano 2013 para seguir aprendiendo de la forma más entretenida. Y quién sabe si entre estos niños están los grandes científicos magallánicos del futuro.